En nuestra tierra santa Hay flores de oro El agua cristalina Que va corriendo por las montañas En mi nada de pasión Un saludo a la Romania Que lleva tantos tesoros Que bueno la gente canta Y marcharemos por los senderos Glorioso de tu país Tu pueblo a mí me encanta Tiene vida y alegría La mente se liberte Vamos a unir nuestras dos voces Para cantar la libertad Divino de nuestro En que tú le razonas Llevar, llenemos la hora Reconflor y en el castre Guarda sus leyes más Un mundo de mil colores La música suena Cuando cantan los poderes Como pájaros que fueran Cantaremos siempre más Tu pueblo a mí me encanta Tiene vida y alegría La mente se liberte Vamos a unir nuestras dos voces Para cantar la libertad Ya Xbox Y yo Muy muy bien Estáumprido Reconfrido La auditoria Gracias por ver el video.